¡Suscríbete al canal! Para este juego, tal como indica su título, ases fáciles, pues es facilísimo de hacer. Hay que tener un poquito de picardilla. Comporta un movimiento que requiere una misdirección, es decir, una misdirección como muchos de vosotros ya sabéis es una distracción del público, pero nada difícil de llevar a cabo. Funciona de la siguiente manera, tú le vas a indicar a tu público que vas a hacer un juego con ases, una transposición de ases. Van a pasar de un lado a otro, que los ases son muy peculiares y que para ello no requiere ninguna manipulación especial. Es decir, cuando tu público te atribuya una facilidad de manipulación en las manos, una habilidad superior y eso hace que la magia la lleves a cabo, pues les haces este juego que a pesar de su sencillez, pues sorprende mucho al público profano. Bueno, situarás cada cuatro cartas, y así lo explicarás, tal cual lo indico yo ahora, cada cuatro cartas un as, una, dos, tres, cuatro un as, una, dos, tres, cuatro un as y una, dos, tres, cuatro un as. Eso, hasta aquí, claro y directo. Y tal cual lo muestras, lo giras, le das media vuelta y procedes a contar. Si cada cuatro cartas hay un as y haces una, dos, tres, cuatro, le indicas a tu público. Esta, la señalas. Atención al detalle. Extraes cuatro cartas, las depositas y sin ninguna clase de dudas, esta es un as. Y estas son cartas normales, cualesquiera, que no las enseñarás, no hace falta. Pero, cuando hayas contado las cuatro, extraerás una quinta y dirás, y la utilizarás para señalar, le dirás a tu público. Y muy claramente, sin haber mezclado, sin haber hecho nada raro, la cuarta carta es un as. Por supuesto que sí. Lo preguntas a tu público, ¿hay alguna duda? No. Pero, a pesar de ello, y manteniendo la carta en la mano, señalas y le dices a tu público, a un espectador que tengas más cerca, dale la vuelta para asegurarnos que es un as. Mientras él procede a darle la vuelta, y todo el mundo, los que sean, dos, tres, cuatro, quince o veinte, observan el naipe, tú, con toda naturalidad, sin ninguna clase de movimiento extraño, devuelves la carta que tienes en la mano al mazo. Pero no aquí, porque si la dejas aquí, evidentemente lo dejarás todo tal cual está. Sino que la pones debajo. Mientras tu espectador gira, tú le dices, dale la vuelta a esta carta, le das la vuelta y la devuelves. Y continúas explicando. ¿Ves? Cada cuatro cartas, un as. Así que si yo termino la secuencia, le dices a tu público, una, dos, tres, cuatro, estas un as. Estas un as, y lo haces ya de forma continua. Y estas un as. Evidentemente no es así, porque al haber puesto la carta de abajo, la secuencia cambió. Deja de ser cada cuatro y pasa a ser cada tres. Así que los tres as están aquí, pero tu público no sabe eso. No lo tienen en cuenta. Así que aquí vas a proceder. Ese movimiento que hacíamos de poner la carta de abajo es la misdirección que os comentaba. Vas a proceder a hacer el espectáculo. Vamos a llamarlo así. Aunque minimizado, evidentemente, no es un gran juego. Extrédese las que ellos vieron y lo sitúas. Le das media vuelta, la muestras, como ya había dicho, estos son los cuatro ases y estos son cuatro cartas cualquiera. Pones el as aquí y el seis, en este caso, la carta cualquiera aquí. Y le dices a tu público. Los ases son muy peculiares. Y es que cuando uno se desplaza, todos le siguen. Y haces cualquier gesto, con una varita, con tus manos. Yo suelo coger imaginariamente las tres cartas en el aire y las deposito y las otras tres y las deposito. Doy un chasquido y evidentemente se produce... Uy, qué mal estoy hoy, eh. Se produce la magia. Los ases dejan de estar aquí para venir a situarse en el lugar donde colocamos el segundo, el primer as. Ni más ni menos. Juego sorprendente, pero sencillo. Para empezar a cogerle gustillo a las distracciones de nuestro público. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.